contacto con Cristian Fernández, coordinador del área de asuntos legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, todos la conocemos por FARM, que está participando en la COP3 de Escazú. Cristian, muy buenas tardes, La Melga y Pablo Gau te saludan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por ser nuestros ojos, los ojos de Futuro Sustentable en Santiago, Chile, y contarnos un poco qué está pasando luego del discurso de apertura de Gabriel Boric. Bueno, esto acaba de suceder, recién Gabriel Boric, el presidente de Chile, abrió la COP3, este tratado regional tan importante del acceso a la información pública, la participación social, el acceso a la justicia ambiental y también los defensores, realmente creo que fue un discurso bastante bueno, también estuvieron hablando una representante del público, el presidente de la COP, y creo que fue muy interesante, muy interesante todo como el presidente habló de la necesidad de pensar la crisis planetaria, ¿no? Esta triple crisis climática, de contaminación, de pérdida de especies, y me pareció muy importante eso, ¿no? De pensar de cómo lo que puede suceder en otro punto del mundo opuesto al nuestro también nos afecta, y cómo es necesaria la solidaridad global. Exactamente, y fíjate que vos lo decías, que en la apertura se le dio la participación a una persona del público, es decir, digo esto, hago esto. Y la COP3 de Escazú debe avanzar en la protección de personas defensoras del ambiente. Y pregunto, ¿cuál es la postura desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que van a buscar o que vas a entender dentro de esta COP3? Bueno, respecto de lo que es el plan de acción de defensores, consideramos que es muy importante que se apruebe en el marco de esta COP, ¿no es cierto? Muchas veces en estas conferencias aparecen algunas posturas que buscan evitar que sucedan determinados avances, y es importante que el plan de acción podrá no ser perfecto, pero para el escenario que tenemos donde los defensores sufren riesgos a su vida constantemente en la región, es muy importante contar con un plan de acción que proteja a quienes defienden la vida, a quienes defienden los ecosistemas. Por eso, desde la Fundación estamos totalmente a favor de que nos vayamos de aquí, de Santiago de Chile, con un plan de acción de defensores aprobado. Eso por un lado. Y por el lado que le toca a nuestro país, Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el acuerdo, si no me equivoco fue por abril del 2021, creo que fue abril del 2021, pregunta, ¿cómo estamos con el compromiso y cómo estamos llevando adelante este escasú dentro de la política ambiental argentina? Bueno, todavía falta avanzar mucho con la implementación, es decir, el año pasado, a fin de año, con la salida del gobierno anterior, se presentó un plan de implementación del acuerdo que fijaba a una serie de lineamientos, directrices generales, pero todavía hay mucho camino por recorrer para que el acuerdo se cumpla efectivamente. Bueno, lo que nos ha sucedido también es que con el cambio de gobierno cambió el organigrama, hay organismos que han desaparecido, el organigrama, es decir, antes teníamos un municipio de ambiente y tenemos una subsecretaría de ambiente en el marco de una secretaría que agrupa otras cuestiones como turismo y deportes, con lo cual ese retroceso institucional también nos obliga a pensar, bueno, cómo se está implementando escasú en los diferentes organismos que más allá de ambiente deberían hacerlo, ¿no? Todos los ministerios, direcciones, secretarías deberían estar implementando este acuerdo tan importante y eso nos parece que hoy no está sucediendo, veremos si tenemos la chance como sociedad civil, junto a que hay otras organizaciones también, de conversar con los funcionarios que han venido a esta conferencia de las partes para que nos den alguna respuesta sobre cómo avanzar la implementación en nuestro país, en Argentina. Cristian, justo voy a tomar una palabrita tuya en función a una declaración tuya hace un tiempito donde hablas de retroceso. Y digo por qué esto, porque vos hablabas que en el 2023, en la provincia de Jujuy, se reformaron y sancionaron dos normativas con menor escrutinio social. ¿Nos podés contar un poco de qué se trataba esto y cuál es tu mirada? Sí, estamos hablando de la reforma constitucional, ¿de qué norma estamos hablando? Se habla de la reforma de los derechos de las comunidades indígenas y la sociedad civil en la nueva constitución de Jujuy. Ok, sí, bueno, nosotros ahí desde la fundación, cuando sucedió la reforma constitucional de Jujuy, publicábamos un documento de análisis en el cual justamente analizábamos cómo se daban regresiones, retrocesos, pasos hacia atrás en materia de protección de derechos de las comunidades, en materia de protección de derechos ambientales, que es algo que, bueno, justamente está prohibido por el Acuerdo de Escazú, porque el Acuerdo de Escazú, en su artículo 3, entre los principios tan importantes que recoge, hace lo propio con el principio de no regresión. Esto significa que no se pueden dar pasos hacia atrás en la protección ambiental, sino que siempre se va a avanzar en la misma, y eso, bueno, no sucedió no solo con la reforma, sino también con otras normas que lo que hicieron, decretos que lo que hicieron fue achicar la participación en todo lo que tiene que ver en materia de las comunidades, de opinar frente a procedimientos de evaluación de impacto ambiental y pedimentos mineros, en los cuales se les empezó a negar la entrada, el ingreso, a comunidades de áreas de influencia indirecta de la zona donde se quería extraer litio borato. Esto obviamente es inconstitucional, es ilegal, porque lo que hace es cercenar, vulnerar la participación social en estos procedimientos tan importantes de evaluación de impacto ambiental, con lo cual entendemos que todas esas, cualquier norma que signifique dar pasos hacia atrás en la protección de la que gozamos hoy, es violatoria del acuerdo de Escazú por vulnerar el principio de no regresión que prohíbe cualquier retroceso. Ese es el claro ejemplo, es el más claro ejemplo que podíamos dar de lo que estaba pasando en nuestro país, en la región, entendiendo que a la comunidad no se le informaba lo que se iba a hacer, no se le permitía exceder y no se le comunicaba tampoco de los estudios de impacto ambiental. Algo que Escazú pone sobre la mesa que hay que hacerlo sí o sí. Total, totalmente. El acuerdo Escazú, que bueno, uno de los ejes de la excepción de información, en esa excepción de información se encuentra realmente la necesidad de poder conocer evaluaciones de impacto ambiental y también el acuerdo habla de impactos ambientales acumulativos, que justamente en nuestro país, en la provincia de Catamarca, recientemente la Corte catamarqueña dictó un fallo que obliga a todo lo que tiene que ver con los permisos para extracción de agua, para tratamiento de líquido sobre el río Los Patos, analizar los impactos acumulativos sobre el río y sobre lo que es el salar del hombre muerto. Entonces, el acuerdo es muy importante porque nos habla de esto, de los impactos acumulativos. No solamente vale presentar un estudio de impacto ambiental como un recaudo formal para determinada actividad o obra, sino que hay que ver esa autorización sumada a otras autorizaciones sobre el mismo ecosistema, cómo van a impactar de manera acumulativa y sinérgica. Esto es muy importante porque es lo que nos permite ver la película y no las fotos particulares de cada estudio de impacto ambiental. Me quedo con eso, que hay que ver la película, no hay que ver cada foto, y tenés razón. El tema de los impactos ambientales acumulativos es un tema que se viene y que vamos a tener que tener mucho cuidado al momento de analizar cada proyecto. Cristian, no tengo más tiempo, te saludo, muchísimas gracias y mucha suerte hasta el miércoles que se desarrolla esta COP3 de Escazú ahí en Santiago de Chile. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto hacer de crista. Gracias Cristian, por ser nuestros ojos allá. Hasta luego. Abrazo grande y buena jornada, hasta luego. Abrazo. Y era Cristian Fernández, coordinador del Área de Asuntos Legales de FARM desde Chile y que, la verdad, hizo de cronista, fue nuestros ojos en Chile y nos contó un poco qué pasaba en esta COP3 de Escazú. ¡Gracias! ¡Gracias!